Estoy tan cansado de tantas cosas, que no quiero descansar de tantas otras. Estoy tan desbocado que no puedo gritar el grito. Estoy tan loco que todavía entiendo. Cantaba un cascabel junto a una flor, quería presumir su devoción. Sin pesadillas de más, ni rebelión sin sangrar alma y candor. Quería pedirle perdón a ese suspiro de amor sin paz. Sangra un cascabel junto a una flor. Sangra un cascabel junto a una flor. La flor gritaba loca de esperar. Que el cielo escupa su horror. Como un zarpazo de amor pa' despertar, quería ponerse a cantar. Pal cascabel sin media razón. La flor cantaba loca de soñar. Cantaba un cascabel junto a una flor. Cantaba un cascabel junto a una flor. Mi rebelión. Mi rebelión sin sangra. Mi rebelión sin sangrar alma y candor. Quería pedirle perdón a ese suspiro de amor sin paz. Cantaba un cascabel junto a una flor. San graba un cascabel junto a una flor. Gracias.